¡Ahora qué va a pasar sin los Vipers que ya dormí ahí, que están látigo y a vivo negro y en la lucha! ¡Oh! ¡Mira nada mal! ¡Oye aquí! ¡Te puedes cobrar muchas cosas que ha pasado en estos 30 años, eh! ¡Y nos vamos! ¡Con el silbato! ¡Esto es Rey de Reyes! ¡Y ya sacaron a la hierra, Hugo! ¡Out! 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 ¡Se vuelve mamá! ¡Las patadas y para afuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, mientras permanezca en abajo, ya no le puedes dar los cinturonazos cuando subes a Rey! ¡Y parece que uno lo recibió en la parte trasera de su cabeza! ¡Porque el hombre y mujer y el joven 20 también se gozan en impartir correazos a los participantes en la lucha! ¡Se plancha! ¡Quedó sexy estar en cuadras de dos rivales varones! ¡Y ahora el giro completo que está consiguiendo Ares y levantando al villano tercero Junior! ¡Y esa sacada fue a plancha! ¡Cortita! ¡Ya logró levantarse! ¡Se desliza! ¡Se desliza la sexy estar! ¡Una patada de artes marciales! ¡En todo lo lleno! ¡Ya llama sobre las cuerdas y ahora levantándose de esta manera y cuidado! ¡Porque ahí está sexy estar frenada de esta manera! ¡El giro completo! ¡Ya llama la joya de la de la Stimperler! ¡Pero antes el que estaba en el egreso! ¡Dobre toque a la espalda! ¡En este caso quién hubiera sido el vencedor! ¡Había toque a la espalda tanto de sexy estar como de Ares! ¡Me gusta lo que he visto en sexy estar! ¡Su entrega completa! ¡El giro! ¡Toque a la espalda! ¡Lo tiene la cuesta! ¡Dos! 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 Quedó cerca de él Villano Tercero Junior ¡Mira una torre o pirámide! ¡Viene! ¡Ares no encuentra su blanco! ¡Intenta la patada Filomena! ¡Bloquea! ¡Para carga! ¡Ares se dispara! ¡Así la manera en la que también buscando la plancha! ¡En corto se levanta! ¡Ares se levanta! ¡Existar! ¡Y cómo quedó con esa vertical Villano Tercero Junior! ¡Y vamos! ¡Uy! ¡Ya se encontró! ¡Oye! ¡Maravilla! ¡Está bien! ¡A su antiguo compañero! ¡Dos! ¡La niña burguesa! ¡Dejo caer! ¡Oye! ¡Ya está bien! ¡Ya se bate afuera! ¡Ahora sí que ponen los baños! ¡Dicen que se lo está! ¡Como solo! ¡Y ya mandaron hacia abajo! ¡Ahí está! ¡Y comienzan los cinturonazos! ¡Ahí está! ¡Van a carga! ¡Delude! ¡La hiebra! ¡Que fue lastimada hace poco! ¡Así es! ¡Regresando después de... un altercado que tuvo con los integrantes de la empresa! ¡Y una rompecuellos! ¡Y no me equivoco por el felino de ese grupo! ¡Así la castigaron! ¡La dejaron con un movimiento prohibido para la lucha mexicana! ¡Como es el Martel Martinete! ¡Oh! ¡Y ahora la nalga de que se está llevando la hiedra! ¡Y ya también tomando de la cabellera Otagón Junior! ¡Y la dejaron colgada sobre las cuerdas a la hiedra! ¡Y va con esta estrella y 19! ¡Y en el blanco! ¡El campeonato mundial de lucha mixta en juego! ¡Y ahora es la tormentosa! ¡Y vaya que quiere seguir reinando dentro de esta división! ¡Ahora invirtiendo! ¡Y para allá va la hiedra! ¡Y cuidado porque ya lo dejó ahí sobre el tercer esquinero! ¡La patada en la boca del estómago! ¡Prepara el terreno! ¡En los hombros! ¡La finalista! ¡Mira esto! ¡La fortaleza que tiene Otagón Junior levantando a sus dos rivales! ¡Pero todo lo que sube, compadre! ¡Tendrá que bajar! ¡Sí, la bandera! ¡Ha empatado directo sobre la nalga tanto a la hiedra como a la chica Tormento! ¡La pobre zambullida samuana que dio de blanco! ¡Pantadas voladoras para afuera chica Tormento y para afuera la hiedra! ¡Cuidado porque se le tienen con la cuerdas inferior! ¡Y ahora está bueno Junior! ¡Oye! ¡Estoy bajando las tóxicas! ¡Está fue más la tóxica! ¡Y ahora comienzan a ir! ¡Para ver quién va a golpear a la hiedra que ya se oculta abajo del exadrilátero! ¡Pues bueno! ¡Comienzan los cinturonazos! ¡Y si no se va a quitar que le den también a las tres tóxicas que les ven con esos cinturonazos! ¡Si tú caes ahí abajo! ¡Mira esto! ¡Y presionó hasta el tornillo para caer sobre uno que no es sublimado! ¡Oye! ¡Que grande el pleno está ahí! ¡Y le dio los pectorales! ¡Se escuchó hasta acá! ¡La persecución! ¡Y ya no tiene para dónde oír! ¡Si se quiere ir entre el público! ¡Va a ser dificilísimo en este momento! ¡Ese último! ¡Qué maldito! ¡Salió chismas! ¡Rapidísima! ¡Y mortal también la tormentosa! ¡Chica comenta la cuenta! ¡Casi un poquito! La cuenta se queda en dos segundos. La manera como se levanta buscan otra vez la cobertura. Pero tiene que llegar la hiedra. No para rescatar, sino para seguir con vida. ¡Ya mandaron hacia afuera, chicas tormentas! Que no... ¡Este... Sexta! ¡Ep ведь! ¡No sé si quería rescatar la hiedra que estaba otra vez a predicamentos! ¡Oye! ¡Qué es lo que van a hacer, Hugo! ¡Está metido! ¡Y una vez que lo pienses! ¡Locques! ¡Sí! ¡Lo vas ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Quécotazo! ¡Ya la tierra y las piezas perfectas! ¡Oh, oye! ¡Pues no van a poner spielt oar! ¡Ya se convirtió con el tirante! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! Pues ya comenzó con los cinturonazos Oye, ¿cómo le estabas? Y ahora va de regreso Y otra vez ahí el tirante está ese cinturonazo Eso se lo aplaudo a todo La manera como Así la fórmula que están teniendo Oye, vaya que le dolió al tirante Al hijo del tirante Después de esos cinturonazos que ha recibido Cuidado porque ahí está la combinación Y ahora también de esta manera Sexistar por el giro completo El precio que han pagado es caro Pero la pareja mixta que gane Se lleva el campeonato mundial Mixta de parejas De triple A De triple A Golbot le mandaban otra vez A sexistar hacia afuera del encordado Y ahí está la chica tormenta Y ahora se va adelante Cuidado, las tres luchadoras Han quedado en la cerca del encordado Y está a punto de caer Si tocan la bota La pueden acotar Ahora el duelo es entre El villano tercero y uno La nariz Con toda la maldad del mundo Las correjas se hacen sentir Oye, no sé si Ares quedó lastimado Después del tope hacia afuera del encordado Como que van a sexistar El villano tercero y uno Ya se están dando Entre los veñadores Se están dando de cinturonazos Y si no estaba lastimado Con los correazos que le dieron Hay que pensarlo dos veces En oro mundial mixto Está el juego En contra de la llena En contra de Chica Tormenta Hacia las cuerdas Miren esto Ese mismo paso Le estira La chica tormentosa ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Segundo rodillazo Que está sufriendo Y después se me fiora Por parte de la chica tormenta Un golpe que dejó la hierra En otro punto Un golpe que recién se está recuperando Del castigo que aguantó De la empresa Van los impactos Sobre el rostro Para Chica Tormenta La manera Como llega por encima De la tercera cuerda La esquina caliente Mucho cuidado Con lo que vaya a hacer Sexistar Planifica Por encima de la tercera Saca a Stagon Junior Y ahora la patada Ahí utilizando La pierna del jabrito Y ahora subiendo Y van los golpes Sobre el rostro Y para afuera Quiere mandar a Stagon Junior Al área de los abdominales Oye que va a hacer Chica Tormenta Mucho cuidado ¡Oh! Ese rodillazo Fue una estocada Y además así Hecho en México Directo sobre Sexistar Ese fue Tres 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 Los Vipers Siguen como campeona Oye y ahora ¡EUGEDRA! Dime lo que te hicieron Sores unos profesionales No es nada personal ¡P***! ¡P***! ¡Oye la cara! ¡La cabana de la tibana es como Que aquí Les vamos a dar en su m*** A todas las terzas Porque somos La empresa Pues la palabra va Para Hiedra Para el villano Tercero Junior Para los mercenarios Para el rollo escorpión Bueno para todos ¡Gracias! 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 Gracias.